Una organización de madres solteras está pidiendo ampliar el pago del bono contra el hambre a su sector. Nancy Aucachi Durán llegó a La Paz desde Tarija para pedir al presidente ampliar el pago del bono contra el hambre a las madres solteras. Somos la única fuente de ingresos dentro de nuestros hogares, en las cuales cada hogar tiene distinta historia, ¿no? A ninguna mujer creo que ha querido formar su familia y estar sola. Hay muchas cosas que nos han llevado a estar así y no ganamos lo mismo que el varón. Pedirle al señor presidente que por favor amplíese esa ley o no sé, nos dé quizás en otra fecha este sector. La también representante de la Organización de Mujeres del Sur asegura que ellas junto a sus hijos no tienen ingresos fijos y la pandemia las golpeó muy fuerte.